El Departamento de Policía Valle, con sus unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte, logran la captura de una pareja a los cuales se movilizaban en un vehículo particular. La operación se da en momentos en que los efectivos policiales realizan un registro a vehículos y notan con extrañeza que en la zona del copiloto, en el tablero delantero del mismo, está modificado, por lo cual proceden a realizar una búsqueda más exhaustiva, hallando en el interior del airbag cuatro armas de fuego, dos tipo pistola marca Prieto Beretta 9mm y 7.65mm y dos revolveres marcas Minanguison y Scorpion calibre .38, tres cargadores para pistola, una caja con munición .38, 24 cartuchos calibre 7.65 y 11 cartuchos 9mm para un total de 87 cartuchos incautados. De este procedimiento se judicializan a estas dos personas, se inmoviliza este vehículo, se incautan estas armas de fuego y este material de guerra, quienes son puestos a disposición de autoridad competente y se están en desarrollo las diligencias judiciales correspondientes. De otro lado, en Palmira, las autoridades logran las capturas por orden judicial de dos hombres de 24 y 30 años de edad, quienes estarían vinculados con un doble homicidio ocurrido el 21 de diciembre en esa localidad, en el barrio Parques de la Italia. En estos hechos son ultimados dos personas quienes correspondían a los alias de Alias El Caleño y Alias El Loco Erick. Estas dos personas tenían algunos antecedentes penales por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas y son en esa fecha ultimados. De estos hechos se inicia una investigación por parte de nuestras unidades de policía judiciales, quienes con orientación de la Fiscalía General de la Nación logran recolectar los elementos materiales probatorios para que se vinculen en estos hechos a 12 individuos quienes corresponden a los nombres de Anderson Carvajal y Michael Andrés Ramírez. Gracias. 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 Gracias.